Y nos vamos con otro éxito más Con mi carnal, mi famoso cap En Manhattan, Nueva York Baila, goza, baila, goza Música Un éxito más Mi carnalito, el Rudy En Manhattan, Nueva York Y la organización Inconfundibles de Nueva York Y este es El sabor inconfundible Cro, cro, cro Y el amor Y el amor Música 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 Una vez más Con la famosa fernita En Queens, Nueva York Y los irresistibles De Nueva York Música Baila, goza, baila, goza Música Y este es El sabor inconfundible Cro, cro, cro Baila, goza, baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Mi carnalito Música 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 Música